Gracias, buenas tardes. La lluvia que se registró próximo al mediodía generó algunas inundaciones momentáneas aquí en ese sector donde nos encontramos. Y aquí a mi derecha se puede ver todavía la evidencia del agua que queda de la que se registró aproximadamente a las 12 del día y que se acumuló en los contenidos y llegó y se acumuló por mucho más tiempo aquí y ya ha ido corriendo conforme han ido avanzando las horas hacia el río Osama que está justamente a mi derecha. Sin embargo, las lluvias que se registraron ayer, además de entrar a las viviendas de los residentes, dañó los ajuares de algunos de estos, mientras que algunos pudieron evitarlo porque tomaron medidas. Los moradores de esta zona además aseguraron que además del río, lo que provoca las inundaciones en la zona es el agua que se acumula cada vez que llueve. Asimismo, los que residen en la sursa próximo a la ribera del río Isabela también resultaron con daños en sus ajuares por las lluvias que se acumularon allí. En ese sentido, pidieron que las autoridades intervengan en la zona para evitar que sus pertenencias se sigan afectando por cada vez que llueve y también para resguardar sus vidas. Vamos a escuchar. A una ropa hay cosas, pero yo no le doy mentira a ropa ni a nada de eso. Hasta la nicuadora se dañaron ahí porque al tabajista en una cosa se dañaron, pero no, yo no le doy mentira a eso. Yo lo que quiero es que nos ayuden a salir de ahí. Ya nosotros estamos impuestos en esto, somos expertos en esto. Nosotros lo que hacemos es que cuando vienen estos tiempos de ciclones, nosotros los tratamos y los subimos a los techos, en bloc, tomamos medidas porque ya nosotros no hemos hecho expertos en esto. Pero esto es una cosa que se puede solucionar porque aquí convenía poner parcho, no se resuelve, se desaloja esto. Al contrario, que esto es millonario, por aquí esto no vale porque está en manos de nosotros. El agua sube, aquí cada rato tiene que se nubla, esto es un lleno. Porque hay un pozo y está el agua que sale, entonces lo que hace es que devuelve el agua, el río devuelve el agua para atrás de nuevo para acá. Las casas, como que los hígenes se levantan y se mueven porque las casitas donde uno vive son en malas condiciones, por decirlo de alguna forma. Además de las inundaciones, la mayor preocupación de los consultados es que estas inundaciones que se registran aquí cada vez que lloven puedan desencadenar varias enfermedades dentro de sus residentes.